Ahí pues vayanse poniendo Tempura y Rodrik en el lugar número uno Voy cambiando los nombres en lo que se preparan ¿Solo le pongo Tempura o como le pongo nombre completo? ¿Tempura de Camarón? TDC TN, ¿no? Es TNTDC, güey TN por fitness y TDC por Tempura de Camarón Se ve súper canon TNTC TNTempura, dice Ah, ya estamos todos Se sale en Jiu Jitsu, güey Creo que ya está todo Yo voy a estar dirigiendo el stream también, así que Ay, esa no es la pantalla correcta Shaki Ahí está el no por Esa carpeta no Ándale ¿Dónde te sentaste? Ignoren ese no por En tu sillón no, güey Cruz, cruz Ok, listo Entonces cuando quieran empezar A ver, a ver, a ver, a ver ¿De nuevo qué? Ah ¿Su salcha, roulette? Eh, primero Con nombre Ah, ok Eh, primero A 15 Eh, rotaciones de 3 Si un jugador Gana 3 veces seguidas Tiene que rotar Forzosamente Para evitar un 15 a 0 Por lo menos por un solo jugador Lo que es Entonces Ah Ya los vi Karchu Bienvenido a ayudarme aquí con la narración En lo que iniciamos Ay, chingada Como quieras Empieza Tempura presionando con todo Denimaru, Rob y Shunel Contra Team Fancy Robert, Hein y Kim Y empezamos ahí con el Neutralillo Ah, bien Bien hecho el gancho ahí Tocándolo del aire Ah, estoy tan nervioso Que no puedo narrar No, pues yo me No puedo narrar Ah, ok John Pins Usando el D Dropea el combo Que va a ser aquí Castigo completo Y Chorio Bien hecho por Rodrik No, no sé Chorio Overhead Ese Rodrik Así era el mix-up Así era el mix-up Yeah Bien hecho Primer round Para Rodrik Y Random Super No lo puedo creer Sí Sí lo puedo creer Viene Rod con Chaqueta El millón La verdad es La verdad es que Todo fue un complot Dije al Dash Que éramos malos Ni sabía Qué salía ese güey ahí ¿Quién? El Rock Fue DLC Sí Está bien curado el mono Está bien hecho Dice vamos Bueno, bueno, bueno Hay que narrar Vamos Sandy Vamos Sandy Hay que ranar Hay que ranar Arenita, ándale En pura de arenita Ahí está Por fin Le llega a pegar un Llega a la ropa Está nervioso Está nervioso Pero lo ve todo en cámara Neta Presión save Por parte de Sandy Conectado overhead De nuevo Se sale de la esquina Muy bien Uy, le pegó el jumping Pero no lo confirmó A nada Y Sandy se quita Muy bien Ah, a buen dash Para atrás Jugándole a la distancia Media Ah, no confió Ahí lo puede chipear Vamos a ver Que no cometa Alguna ropa Sigue, sigue No confió No se quiso No se quiso gastar Las barras Y se lo lleva Rock Lee O sea El Rika Diciéndome Que le mande Link Y se pone Poner links De otras Exhibiciones De KOF En otros grupos Y overhead No confía Para cancelar Faya Confirma ahí Pero Ese golpe es safe Entonces No sale castigado Bueno Prensión ahí Por parte de Con confianza Llegale Ahí vemos Un exceso De barras Del lado de Rodrik Overhead Ahora sí Y no confía Y hizo el bayoneta Y sí conecta Sí conecta Parece que atrasenó Un botón Bien Eso le da Un poco de ventaja Y justo como ganó El primer round Stagger De B A D Vamos Pinche rat Ellos tienen El chat Cáncer 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 Perdón Ese Ellos tienen el chat Pero nosotros Tenemos la voz Ok No cancela bien El combo Empieza Aventar los cuchillazos Otro gancho Con vaso Hard knockdown ¿Cuál es el mix up? MP jump Bien hecho ahí Con el CD Buena Todavía alcanzas a ver La pantallita del Discord Sí Es lo que estoy viendo Es lo que estoy viendo Es lo que estoy viendo Es lo más grande Es grande 43 centí Ahí está Muy bien Oh que Tempura es mujer Dice Por eso Sandy Arenita Ok ya entendí Que canon Tempura arenita Cállate Pon el tap Push tu top O algo así por favor Perdón Mucha distorsión En el script Muy buena Muy buena Viernes vas a andar Al 100 Un confirm Y se va Un confirm Y se va Muy buena presión La presiona Agarre Es que no con agarre Y ese combo era crucial Un poco de miedo Ahí de los dos jugadores Miedo a la victoria Está muy nervioso Y primer punto Muy nervioso Primer punto aquí Para Random Super Todo Sí Muy nervioso Ese sería Buena Ese sería como El gran resumen De De este Primer juego Muchos combillos Ahí dropeados Nada muy grave Nada muy urgente Un muy buen match Balanceado Es lo que me gustó Está muy balanceado No está mal ¿Cómo que estos güeyes Son buenos? Cálmate El Iván Es el que está En la cuenta De Team NES Principal El Dash Estaba hablando Como güey Porque se me olvidó Que puse el puesto Bien hecho Está horrible Tu micrófono güey A la bestia Este Este Team Está fuerte Kim Kenzo Y Blue Mari Sin comentario Casi cierto El odio Tranqui Tranqui No no sé quién Pero Ya lo sabes Ya lo sabes Ya te sabes El mashup Ya te sabes El mashup Yo soy coach No soy comentarista El agüita Andale El agüita Es el de las toallas Actualizando los nombres Tenemos a Rodrik Del lado uno Y Rosinei Del lado dos No se ve el stream Oh Que desbloqueamos Al Rosinei Modo diablo Viene por Por venganza No se ve el stream Del Discord ¿Qué tal ahora? Discord Ah ok Ya sé por qué ¿Qué tal ahora? Ahora sí Ahora sí ya Ok ya sé por qué Déjame acomodo eso Y es que para cambiar Los nombres Se quita Y si pongo La ventana Ahí está Ahí está Tú 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 En lo que pasaba Todo ese drama Rodrik Pierde a Robert Y vamos a pasar Al segundo Contra Kenzo Que puedo imaginar Que ese es Pero bueno Solo es Imagínese A mí nada más No me gusta Porque no es Kenzo Tiene tres barras Buena presión Unos confires bien locos Todo el combo Buena presión Vamos a ver Que puede hacer Rodrik Para quitárselo de encima Gana un poco de terreno Ahí Nosotros también Tenemos combos Hay que tener un poco de cuidado Ahí con los Con los cuchillazos Uy Le pega con chicos Levántalo Bájalo Quiso hacerle un mix up Muy sucio Le quiso hacer la puerca Le pega Pega el bayoneta Y mi South Fighter Gracias por el follow Y un Choryukenay Rande Guión Luna Y todos los que han dado follow Muchas gracias Pues el Rosinay Se puso bien Diablo Anda bien furioso Está muy diabólico Ahorita le van a bajar los humos ¿O qué? A ver que show ¿Quién sabe? Una vez más combo completo Está bien Treinta por ciento Deja vu Cuatro barritas Ahí para la gente No está haciendo nada Contra los brincos Y Rosinay Muy buena presión Ahí con chicos Anti-aires Ok Por fin decide Gastar barras Rodrik Uy Qué respeto Y pudo haber cargado Se le acabó Justo al momento Difícil de leer Cuando el Max Mode Está así Ya una uña De acabarse Lo saca del aire Y Gancho Super nivel 2 Temo que pudo haber derrotado Y Odias verlo Pero un ¿Cómo se dice? Asterisco Odio verlo Asterisco y Team Nest Se ponen el marcador Un buen uno a uno Odio verlo Pero creerlo Que andaba con todo Entonces vamos a tener A Karchup Dale Karchup Sin miedo Karchup Sin miedo Sin miedo Al éxito No empieces a sacar la mostaza Saca Karchup Le pongo Karchup o Karchup Karchup no? Es mi nombre del usuario Que no era Karchup Ok Entonces tenemos Del lado uno A Karchup Y Rosinei Del lado dos Vamos uno a uno Ahorita El Rosinei Entró con todo Aquí tenemos a Jerry Que es el papá De Rosinei Al parecer Un saludo ahí Al Jerry Papá De Rosinei El meme ese Del Del señor cargando al bebé Y nada más le ponen Las fotitos encima ¿O qué? ¿Es ese tipo de hijo O es un hijo real? Ya lo sabremos Cuando jueguen entre sí ¿Qué onda Fer? ¿Están con el Dormeo? ¿Qué pedo? Ah puse los links En el grupo Entrale ahí Al Twitch Como mil veces Empezando con bien La presión Duelo de soneros Así que Van muy parejos En vida ahorita Pero ya oímos Ahí está Es lo que iba a decir Rosinei tiene los Confirms A los combos mamones Del Kenzo Así que Los mini brincos Es un problema No se puede La presión está muy buena De Rosinei Sí Pero pues Un antiaéreo Y chiquito ¿No? Ok O no se puede Ah pues ¿Quién se le hizo El hijo de quién? Pues El Dierre es mi hijo Está muy raro Ese Futurama ahí El primo del sobrino Mi hijo Del papá El hijo del papá Ok Luon Está Luon Lo agarra Kenzo Combo fuera del esquino Ya otra vez Quiso aplicarle La cochina De Peña Nieto Ya volví Te fuiste Buena presión Ok No tiene barra Así que no va a haber Combo de Max Antiaéreo Buena presión Se lo quita de encima Eso tuvo que haber hecho Desde el inicio Ese Kenzo Está robando Lonches Está robando Lonches a los chamacos Está chamaqueando Los lonches Vola el gancho Y confirme Pero no se gasta la barra Eso hubiera sido El final del Uo Tres CDs Continuos en el aire Y cae en el prehintil Y muy sano Ese Kenzo Hombre Muy muy sano El Chad está peor Que Luis Miguel Nadie se quien es el papá De quien Ni el hijo de nadie Vamos Karchus Vamos Karchus Otra vez combo Con Max Mode Ah muy bien Un Kenzan Para quitarse De el Ixop Tenía la barra Y no se la gastó El Karchus También tiene 30 Muy 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 cómodo Esta Rosinay Solo cubriendo el espacio Con CDs Y presionando Con tres chicos Y se fue Doble Asterisco Debe sacar A la Vigay Digo Sacar al Gracias Misado O a Tam Tam Gracias Misado ¿Qué pedo con el Kenzo? Parece un niño Señor Karchus Debe sacar a sus bases Ni a Melón le supo ¿Qué qué? Va 2 a 1 Me toca a mí Sufrir la furia Del Kenzo Sigue listo Pues espero yo Me voy a mutear Les dejo a ustedes La narración Sí La narración Se dice Good luck Have fun Let's go Vamos a ver A cuáles elige Kim Sai Kensu Y Blue Marie Y del parte De Lizzo Strife Tenemos a Mian Whip Y Kula Diamond Vamos a ver Qué traen Los barrios Espero que estén On point Los antiaéreos Porque Se lo pasa brincando Pero no le hacen nada Sí Es difícil Sí, sí, sí Los nervios La presión Ni lo ves Sí Karchu Karchu Cállate Mejor habla Despacio Sí Mira, mira Presión ¿Ves? Uf, ya está rápidamente En la esquina Empezando el round Vamos a ver Si, sí Se puede salvar ¿Se alcanzó a salir? Sí ¿De dónde lo estás viendo? ¿Del Discord? Creo que no es lo que tenía No, del Play No es lo que tenía Ah Creo que está mejor Desde el Discord Bueno Veamos la presión Presión Ataque Los combasos Uf Intentó hacer un mix Lo cruza Hombre Con ese Muy buena Está muy fuerte Está muy buena Quisiera ver A los otros monos Pero Está difícil ¿No? Sí No confió No confió No confió No confió No confió Ay no Que buen combo Sigue de 7 De 8 Le hace el poder Pone Fiera Le hace otro poder No quiere saber nada Muy bien Muy bien Puro brinquito Antiaire 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 Se fue Al fin Le hace un cruce Pega bien mañosa Esa whip Tiene buen rango Es lo que Creo que tiene Efecto sorpresa Como dices A lo mejor Nadie la usa Al fin Vamos a ver A Blue Mary Muy parecidos El Sprite Tiene que jugar Más de cerca Todavía Que el Kenzo Por la bola Que buen cruce Combo completo No se mira nada De la pantalla Corte 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 Salta del Corte Salta del Corte Corte No se mira nada De la pantalla Sácalo tú Sácalo tú Corte Ya le tiré Ya le tiré Yo lo saqué Yo lo saqué Sácalo tú Sáquenlo por favor Cuate Salte Quítate Muy bien Aquí vemos la presión Extrema Que combazo Con el teaser Y el teaser Otra vez A la pobre niña Cula Diamond Salte con gancho Muy bien Es su oportunidad La esquina Sigue el combo No Lo dropea Acá bien Dropbox Y no se va con Loverhead Un teaser Otro Poder ya Para confirmar La muerte Lo bueno de esto Es que Sale Rosinay Sí Sale Rosinay Y sigue Sigue el solidus O sea que no nos va a ir mejor Que bien jugado Al final La neta Si me cagué Con esa madre Del discord Lo siento Bien Muy bien Y si no me equivoco Sigo Pues hasta ahorita El marcador 3 a 1 Favor Team NES Y estamos A los 15 El que llegue A 15 Y gracias ¿Quién dijo? Shazel Dash Gracias por tu Cumplido El combo De Wip Ahí va la monita Takura Takura Que siga la Wip Que siga la Wip Si alguien Estás viendo En inglés Puedes usar El chat Todo está bien Podemos también Donde decir En inglés Déjame Muy bien Nunca olviden Usar Anacondon Si Para el siguiente Cuate Si voy a Invitar A ti A tu carnal Y a ver Si hacemos Un 5 Contra 5 Nada más Que Quería tener Más tiempo Para planearlo Pero le dije Al Dash Y me dijo Simón Mañana Eso significa Que esos güeyes Siempre están listos Para jugar Pero para la siguiente Hacemos un 5 Contra 5 Para agregar A los A los gemelos Del terror Y del audio Horrible Del audio Jodidísimo Tiene que Si Claro Que vimos el trailer De hecho Ahora que lo mencionas Misavos Si quieres Nuestra reacción Al trailer De Koff Te voy a poner El link Ahí del YouTube Este Cada semana Estamos subiendo Reacciones A los trailers Ahí Si se quieren Suscribir Ahí también Pues Se lo agradeceríamos Mucho Aquí tenemos A los Wal Que no se Ni quien es Güey Pero al fin Lo voy a ver En Como se dice En Team Nest También hay Gemelos Güey Un pinche Duelo de Gemelos Ahí en seco Los gemelos Los gemelos Del terror De Rosarito Contra los gemelos De Team Que bonito Todos mis Ops Está muy curada Nunca la había visto No le entiendo Nada Pero se mira bien Suaj Ok Max mode ¿Por qué nadie lo tiene? ¿Por qué no lo tenías? Si lo tengo Pero nadie lo usa ¿Qué fue eso? ¿Fue como un conte? Ajá Desapareció Muy bien Está muy raro Ese vato Sale en En Helsing ¿No? Helsing Ultimate Oh sí Cierto Rodrik Te faltó usar al Río Para que usaras Al Team Que revelaron hoy King Robert Y Río Yo creo que aquí La falta de familiaridad Con el mono Es lo que va Terminar Desarmando al Rodrik ¿Lo tiene el Skinner? Ok Se gasta el Max Mode A lo mejor quiso hacer Algún tipo de combillo Cheese ahí Se rompe la guardia Un combo chino Jump in Hace overhead Engancho Engancho bien raro Ok Vamos a ver Si quiere separar No se levanta con chicos No alcanzó a presionar A tiempo Rodrik Y Oswald Llevándoselo Dos monos No se escucha Por cierto ¿Qué? ¿Yo no me escucho? Yo no escucho El stream en Discord No No lo vas a escuchar Porque tengo apagado El audio Ah ok 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 Y ahí pudo haber cancelado No está confiando Como que ya está Todo confundido Por las habilidades Del mono Y pues obviamente Solid Le está pegando Overhead Al fin No estaba muy cerca No le dio Y bueno chicos Por eso Tiene un proyectil Por eso Ahí se lo regresa Por eso el team Se llama Este Se llama como se llama Random Super Lo acaban de ver Y le regresó El proyectil Una vez más Otra vez Le hace antiaéreo Le tiene una cartita Y aventó todo el 21 Ahí Le pega por arriba Por abajo Y una vez más Sólidos ¿Qué cura Está ese mono? Solo diré que eso Último Me cruzó Ey Sí pareció Está bien loco Ese mono Está bien loco Ese mono De acá De random De random Super Cuates De cringe Cuates que te tienes que salir Rodríguez Te sales Para que el car Chup Puede entrar Ahí está Esto de tener navajas Es peligroso No jueguen con ellas Chicos Siempre se cortan La mano Vamos a ver Cómo le va Los hermanos Contra los hermanos Va a estar bueno Hay que ir organizando Ese match Sí me gustó Y obviamente Pues tienen que mandar Este Tienen que mandar Foto de los cuates Para Para comprobar Que sí son Los cuates Nosotros tenemos La foto perfecta Sí, es cierto ¿Cómo se llaman Los cuates De Gravity Falls? No me acuerdo Como el Pues son camelos Sí, Mabel y ¿Cómo se llama? Y Mabelardo No, no, no Stanford es el abuelo Deeper Deeper Pines Deeper Deeper y Mabel Y aquí vamos a Carchup Bien dormido Se ataca ya Al fin Jugando agresivo Como debe ser Rodrigo Agresividad máxima Rodrigo Dilo tuyo Vamos agresivo Buena, buena Buen combo Esto ¿Se le acabó El disco Al jefe o qué? Ya, se le acabó Está meditando Buena presión De banderas Hattori Buena presión Pero el Carchup Anda con todo Pero no le pega Déjalo Déjalo Otro Y te oye Y command gratis Se lo lleva Y lo mató El Rashid Ok Estuvo muy bien Buen combillo Ahí de parte De nuestro amigo Nuestro compa ¿Quién es? Ese se llama Bandeira Oh, el Salidus El Salidus Ah, sacó al Río Río en lugar de Tim Y a Luan El Banderas Buena presión Uh, se cubre muy bien El Carchup Pero cae Más agresivo Carchup Vamos Qué buen mix Se levantó con Garchup Rompiendo reglas Rompiendo esquemas Rompiendo todos los caminos El chat está súper emocionado De ver un Río En el chat Y Uh, qué buen combo Sí Está puerquísimo Río hizo presencia Pero nada más Sólidos A punto de cometer Un asterisco más Ya se está convirtiendo En En asteriscolandia Cambio de lado Se la aplicó de nuevo Sí Y uno más Y esto ya va a ser El fin Porque va a tener Max Mode Y va a ser Oh, no Dropeó el combo Le hizo stun Tiene barras Cambio de lado Lo cruza Stun Algo de super Nada Le mira al trasero Le pega una nalgadita Estuvo muy sad Y aquí vemos Lo que pasa Pues, ¿qué les puedo decir A todos los de Team Que están en el chat? Cantaron su Cantaron su caída Muy temprano Porque nos está yendo El carajo Qué buen combo Por parte de Y de Sólidos Y eso fue lo que pasó Ya me toca De nuevo Ahí vamos Let's go Como que le están ganando Mucho los nervios A ustedes ¿Qué onda compañero? Vamos Vamos Les falta agresividad ¡Agresivo! Ey, intenta jugar Contra esa bandera Vamos, vamos Tú puedes Yolanda Karchev Sí, güey Tú tranqui Agresivo, agresivo Lo que sí es que Hay monos que no No sé cómo entrarles Rodrik Yo sabía que volvía proyectiles Son nuevos Rodrik, te faltó decir lo tuyo Eh, no, ya ni sé cuánto Ganando y Sí, es cierto Qué disrespecto Y ya van dos Ganando y cambiando Es que aquí en Random Super Estamos muy en contra de eso De ganar y cambiar de mono Pero no hay reglas Así que vamos a darle con todo ¿Cuál era el porcentaje? No sé qué puede hacer eso Un, dos, tres No están las recas Sale la orilla, muy bien Puede ser para dejarlos en la orilla No Lo hace que se ve muy fácil Le pega en el suelo Muy bien, bueno Aparecemos a Roquita Perfectamente Papá de Río por abajo Pero El papá de Kim Lo agarra Con la presión Y veamos a Chris Jugando muy bien Perfectamente Me noto Agresivamente como debe ser Sin miedo al éxito Le falta un mix-up Vamos, el otro Está en la orilla Tiene miedo Un mix-up para ganar ¿Será? 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 Y le pega Le puso el pie Muy bueno Ese sólido Aunque ya Ya se vio más pareja la cosa Están jugando sin manos Te mamaste, güey Y aquí viene la Quiene la whip Que es lo que Estábamos esperando todos Y hace el super Te quita media vida Le hace un cruce Bien asqueroso Pero se acomoda Se acomoda la cosa Fíjate que ese Kobe Parece que está chaparro Pero no Está raro Ya se agarra Lo saca a la orilla Lo quiere cruzar otra vez Y le peganse Le faltó gastar A lo mejor una barrilla Para tenerlo más a distancia Esos brincos locos Que tiene Está muy difícil De quitárselo Como completo No max No Muy bien Demasiado mixup Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Siento un monor a Hayden Ah Rock No 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 Porque se acabó el Comentarios No Si Se me fue Rock Uy Quedó un jumping Pero no continuó el combo Muy bien Ahora si se gasta la barra Yo creo que más barbilla De lo que no le salió el combo Hasta rato Brincando mucho, brinca, brinca No confía en el combo Y se acabó Ah, no pensé que me fuera a cruzar Ay, güey, yo estaba viendo el streaming Rayos, con razón, estaba atrasado Muy bien jugado Solidus Muy bien, ¿tu turno, Karchu? No, ¿tu turno? ¿Qué traes? Sigue tú, güey ¿Sigues tú, Contra Tempura? Muy bien Su revancha La Nalgura va a jugar Muy bien, muy bien La Nalgura, qué mamones, güey Tira, Febinitz, te lo ganaste Lo ganeo Nada, está bien Son del mismo team, creo Estuvo bien, bien, bien Muy bien jugado Solidus Ay, güey, no creí que me fuera a cruzar con esa rodada Ahí fue donde lloré Ah, 6 a 1 Ven, Team Ness No tenía nada de qué preocuparse Estuvo bien, general Nada más te faltó matar Al primero Ay Se empezó muy bien Ay, la presión La agresividad Ah, muy bien Con la entrada No termina el Tingiri Tangiri Saludos Ah, ya me acordé Saludos a Vicio Si anda por ahí No pues Igual Saludos Lejos Y 18% No es nada A la sub-14 Pero, ey Está muy correcta Esa asesoría Angel Ey, pues Pues, ¿cuántos son el Team Ness o qué? ¿Es una ciudad entera? Sí, yo creo que es toda la ciudad Son de Chihuahua, ¿no? La mayoría de Team Ness Como 40 güeyes ahí Oh, hay de varios Son 16 Interesante Bueno, seguimos con el comentario Robert lo está haciendo muy bien Buena presión Un golpecito Y se lo lleva con un Choryuken Bien hecho Saludos a Tara Un 18% Muy buena piche, Robert Y si o chile Ah, estoy viéndoles Ah, qué güey Una vez más Con paso Otra vez Y Rockhauer Confirma Completo, muy bien Y el chat Se vuelve loco Sí, es Eran 14 Se reproducen Son una plaga Cabo Sanlúcar Mañana Mañana nosotros También vamos a hacer Team Ness Son una plaga Los más guapos Son de Monterrey Eh, eh Qué onda Uh, lo espero muy bien Con los chicos Pero no alcanza A confirmar bien el combo Ahora no tiene Barros Le doy oportunidad A Rodrik De tal vez Hacer algo con Heim Uh, se recuperó bien Ahí está Regaladillo Combo completo Super nivel 2 Super nivel 2 Va a pegar en el pecho Muy buen daño Ahí por parte de Heim No presiona con nada Después Y se deja A Empura salir De la esquina Y ahora estoy jugando A los chiquitos Neutralito De Kof Lo tiene Y no lo chipea Alcanza a Golpearlo Tal vez quiso interrumpir O brincar Pero lo que no hizo Fue cubrirse Los robacombis Y caracterizas Los hermanos Coriotu Los carteristas Son de Son de ese tipo De coferos Son carteristas ¿Ese es un partido Político O qué? Carteristas No Son los que roban Carteras Oh Conecta a los dos Cuños de la fuya Qué buen crucer Pero una vez más Ya vimos una Un área de oportunidad Para Tenkura Que es Aprender a confirmar Después de chicos Gracias por el follow Este Tara Saludos Saludos Queremos un poco De presión Por abajo Y no se cubre No se cubre Ni un golpecito Por abajo Y Shunei Haciendo el comeback Muy rápido A Jaime Va a recuperar Casi toda la vida Y tenemos Al último personaje De Roderick Que es King La mona Que completó El team fatal No Art of Fighting El día de hoy Con neutral Impresionando Como dijiste Ningún antiaéreo Como dijiste Hace rato Ningún Actualmente Actualmente Punk Estaría solucionado Sigue el combo Confirma Confirma Muy bien Se gasta el nivel 2 Ya al menos Se gastó barras Va a cargar nivel 3 En el siguiente Confirma Y lo tiene Ok se fue A menos de que algo Muy trágico Llega a pasar No 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 Confirma Maldición del comentarista No lo vuelvo a hacer No se quiso No se quiso Gastar la barra No lo vuelvo a hacer No estaba planeado Chocaron Chichocamos Está Muy buena Muy buena Bien jugado Bien jugado Tempura Bien jugado Roderick La maldición Del comentarista Maldito comentarista Si Como 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 me atrevo A narrar un juego Que me gusta Como osas a dudar Tempura de camarón TDC Recuerden utilizar El Anaconda Comando Si Aunque uno a la vez No se pasan de la Si gustan Si gustan mandar un poco de Un poco de contacto ¿Cómo se dice? Cuate Tú cállate Cuate Un poco de contacto No deseado Pueden usar el Comando nalgado 39 centímetros No hombre ¿Y dónde la guardas? Tremenda triple pierna Pueden usar el Comando nalgada Para mandarle una Nalgada A quien la merezca Escriben Escriben Exclamación Nalgada Y luego Arroba Y seleccionan El usuario De su De su preferencia Gracias por el Follow Rosinei con Kula Leona Kim Apartándose Completamente Del Kenzo Te falta A vos Muchachos 7 centímetros Del décimo No hombre Tremenda Tremendo Titán Es que Es que por eso Es tan bueno En la cofe No tiene Ningún peso Extra Que lo restringa Eso no es pobreza Décimo Uno nace así Con esos dones Le gané al Décimo Anaconda Ni escribir ¿Sabes Cuate? Nakasia Bien hecho Y por parte De Rosinei No estamos Ignorando El match Tremendo Titán Definitivamente No estamos Ignorando El match Por ver El tamaño De las anacondas Round 2 Kula Con la vida Casi llena Contra El Heine Una barra Unos increíbles Combos clásicos Del 2000 Ni un antiaéreo Hasta ahorita Estos antiaéreos No existen aquí En pura Gracias por el Follow Bien jugado Se lo estás rifando Bien 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 Tiene el Max Mount Solo antiaéreo Y alcanza A confirmar El combo Tranquilos Con el comando Tranquilos Con el comando Muy puerco 5 segundos Muy puerco Ese daño 21 centímetros Muy bien Lion ¿Qué onda Lion? Saludos Saludos A Lion Lion es otro Random Super Pero de la división Street Fighter Como yo Soy de la división De fotógrafos Fotógrafos Y moderadores ¿Me lo va a gastar? No No le alcanza No Le gasté un DX Uy Lo tenía parado Tenía parado Un tremendo Titán Y no lo consiguió Confirmar Es que a ciertas Distancias La King Puede hacer eso Tranquilo Jerry Tranquilo Jerry No te pases de lanza Con esos 2 centímetros No alcanzo a correr Vas a sacar un ojo Uy Esta culo Está presionando Como si Y X de nuevo Con gancho Y se va Muy cerca Muy cerca Pero Pero le faltó Y Rosinei Este Regresando Como se dice A sus negocios Iniciales Hacer asteriscos Llevándoselo Encima de Rodrik Y sigue Kachup De nuevo Mira Urreil El primero Que empezó a caer El palo Fue tu hermano Así que cálmalo Pégale una nalgada O algo Aquí vemos Como presiona Tocongo 1.5 Eso ni se puede Pero Es que tiene frío Tiene frío Es que hace frío Qué bueno que fue Chicos de Random Super El jab Se quitan Los brincos cortos Sí, sí, sí ¿Cuánto va? Va 7 a 2 7 a 2 Suena bien Vamos Karchup Vamos Rosinei Lo vamos a ir al party Pinchicuate Ya lo tengo ahí Apuntado al party Timnes Vayan Vayan organizando Ese Ese tiro de gemelos Ándale Yo quiero ver Ese tiro de gemelos Los de acá de Random Super Ya están bien puestos Ahí están en el chat El cuate Y el Ureil Ya están ahí Ya mostraron Todo el interés Karchup El Jerry Cuff Te va a ti Porque usas a Ryu A ese güey le encanta el Ryu Tiene 2 centímetros De gozor De pura gozencia Gozáis Ay güey Estoy viendo el streaming Con razón Está bien lento Bien leído el show Ryu De nuevo ahí Por parte de Ya se acabó Y así de rápido Se va a Mate and Cool Entra Ryo El Ryo Que tanto está solicitando El chat Vamos a ver Que puede hacer Ryo vamos Vamos a ver Que puede hacer Karchup Para mostrar Las Como se dice Las facultades Y habilidades De ese Ryo Oh Buen golpe No hay confirmación Presión Ya le pegó Aunque sea Es unos combo Solo si lo dropeas Se lo lleva para presionar ¿Lo tiene en la esquina? No Lo tiene en la esquina Pero no lo aprovecha Pues Está bueno Uy Venga Ahí va Ahí va el combo Ahí va el combo Tranquilo Lo quiso leer muy bien Redijo bien la rodada Te quedes en la esquina Otra vez Se faltó un agarrito ahí Es el brinco medio random Pero Lo chiquitea Y no pudo haber confirmado Algo un poco más fuerte Y se lleva Un personaje Karchup Lleva Y río Llevándose a la cura Quitándose el Resinei Ese Resinei Parece el hijo de alguien Ahí del chat Me parece Ándale Ahí en el chat Dicen que En el chat Por favor Alguien que venga Por su hijo A ver Quien lo reclama Ahí En el chat Por favor El papá El papá El papá De una leona Azul marino Que se reporte En la oficina De niños perdidos Se está haciendo mal Acá Pero si este En el chat Dicen que Te gastes las barras Karchup No creo que no escucha Pero no importa Aquí vemos Lo que va a pasar Por fin Utilizando esa mona Que nunca he visto Cómo hace un combo Estaba muy lejos Hubiera hecho Y que veo Cómo dropea todo Cambio de lado Combos De la De la No hombre Mira la Yori loca Pero ya Se le puso rojo El pelo No sabía Se ve que nunca he visto Se ve que nunca he visto Koffkats 3x y x en un combo Lo tiene Y Jugando un poco Mejor Karchup Pero lo veo agachado Y brincó Fue una invitación Karchup Jerry Llévate a tu hijo Karchup Ven Y brinca Y se lleva el round Jóvenes Cómo Ven Bueno Sigo yo de nuevo Chicos Ahorita regreso Sale Sale Hermosa leona Muy hermosa No sé Si te gusta El pelo azul O el pelo rojo Tenemos de todo Te lleguele Pues al parecer Voy a comentar yo solo No sé qué está pasando Apenas alcanzo a ver Pero Saludos al Saludos al Rosa Que entró como por un segundo Al ¿Cómo se dice? Al A la sala Saludos al Saludos al Rosa ¿Qué está pasando hoy en el chat? El Jerry También lo tengo traumado Con Leona Y con Kenzo Uff Ya Pues ya tienes nuevos traumados Acá también Que nomás no Saludos al Rosa A ver Que habla el Rosa Alguien Alguien que Que lo Que le hable O algo Que Lo están saludando mucho Pero pues no contesta Hey Recuerden que si quieren Aventar unas Unas Cachetadas a las nalgas Pueden usar el comando Nalgada Nalgada TN Tomando su distancia Y de vuelta al Kenzo De vuelta al Kenzo La traumadez A ver si ahora si lo lee Lo lee perfectamente Me pega golpe chico Pero no lo confirma Levanta con gancho Como completo Es el poder Se lo confirma Durísimamente Lo tiene en la esquina Vamos a ver si puede ser De ahí Un antiáreo estaría bien ¿No? Ahí casual Casual No sé si funciona Nunca he jugado Cough Estar barras No Y comando para chicas Que hay Hay una cosa Que se llama Ligue Es Ligue Desligue Y eliges Con quien te quieres ligar Y está el otro Que se llama Tinder Para chicas No hay chicas Tremendótica Jamás pensamos Que fuera a venir una Ándale Nunca pensé Que llegaría tan lejos Que nos alcanza Haciendo el clásico Combo Que lo cruza Para intentar Mixearlo Sí, pero no funciona Y su estrella Estaba listo Lástima que resta En la esquina Vamos a ver si puede Seguir de ahí Triple G No Y otra vez Un antiáreo Estaría Claro Hombre Ese Rosinei Tiene a todos Traumados con ese Kenzo Pega la patada Bien arriba Y con B Pues no Ni tan arriba Es un brinquito Yo lo vi Vichiquilis We, nomás llegó Cagó el palo Y se fue Bueno, sigamos Te juéguenle Te juéguenle Kula, kula Por ella Antiaire Un antiaire Debería aprender algo Uff, ya me entré Oh, ya lo interrumpió We Mira Ahí va otra vez Cien veces lo hace Alguien escúpale algo Un titanazo Y el confirma Otra vez Uff Mil veces Hizo esa entrada Uff Le pegó en el pelo Qué pedo Descanso mi punto Lo tiro despacito Nunca le quitaron La maña De brincar Exactamente Jerry Como tú Eres el papá Ahí Tú sabes Qué pedo Apuro Cómo es la Julio Carcasiña Güey No entiendo eso Es seguro Es algo de fútbol Ya llevan Algo de fútbol Nueve Simón No, aquí Andamos regalando Andamos Andamos de oferta Dos por nueve Qué pedo Ah, sí Lo siento Estaba cambiando los nombres Ey, yo prometí Nivel intermedio Y estoy cumpliendo No es cierto Creo que aquí Están todos feos No, misao Qué pasó ahí Pues Como que están todos feos No, que los guapos Son de Monterrey Que no sé qué Está pasando ahí Misao Ah, ok Te saltan Y no te alcanzas a cubrir Más que nada Ahorita A lo mejor estoy mal Porque estoy cagado Pero siento que brincaba Con el Kenzo Y pegaba la patada Era el B Estaba pegando el B Bien arriba Y caía Y alcanzaba a combiar Como que me deja Estoneado un chingo De tiempo Los guapos Son los de Chihuahua Decídanse Chihuahua Monterrey Las guapas Son de Monterrey Dos, tres Como tonil Las guapas Ah, ok Ah, ok Esa es la Las guapas Esa es la verdadera Julio Carcassiña Ok, gracias Angie Alportu Aclaración Vamos a los Kukiris Kukiris Y Rodrik Sacando al Team prohibido Pues ya Al fin Un team que le guste Team diversión Ya no más fancy Esa cosa es Overhead Uh, buena confirmación Lo tiene en la esquina Eso no fue combo Le hace combazo Un combazo que no es combo Digamos que fue un Mitzah Ándale Un reset americano Latinoamericano Perdón Latimex Americano Para no vender Un Tex-Mex Un Tex-Mex Un Tex-Mex Uh, Rodrik Con todo, eh Jugando muy bien Sí Oh, ese combo Está Ya sé que se fue Tiene la barra Está muy cochino Sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Que se cabe ya Por favor Ese mono Ese mono En la esquina Es un asco Parece un asco Muy De esos ascos Que te ayudan, ¿no? El déchimo Es el mono Es uno de los monos Que todo mundo teme Del déchimo Está muy cochino Ese déchimo, ¿no? Se mete a la licuadora Y buena suerte Sales Hecho polvo Ah, buen antiaéreo Ahí por parte de Al fin un antiaéreo Uy, cae en la trampa De arena Súper No Está yo caí En la trampa Eso Eh, ¿qué onda, Romance? Saludos Saludos Gracias por el follow Saludos al Reven Se fue con el Pero es que lo cruza, pues Falta de familiaridad también Está muy chacaloso En el mes Todos somos guapos, chicos Sí Todo el mundo Son guapos Todos son guapos Todos somos guapos Ok, vamos Tenemos a Kyoku Sanayi Protagonista No actualizaron los nombres Rosinei Ah, sí, no cambié El nombre Ah Aquí va Es como Se le pasa brincando Le hace convillido Al menos lo aleja Le tiene un arenazo Sólidos en la pantalla ¡PRODUCCIÓN! Producción Ándale Ese es el grito correcto Exactamente El de Shima Uuuu Izquierda, derecha Left, right Pues mi mamá Me dijo que yo estaba guapo ¡No! ¿Tú? ¿Y esos drogas? ¡Antiaire, por favor! Al fin Un maldito antiaire Creo Creo que el secreto aquí Es Hacerle Caso al Udefo Sí, pero No, nadie me hace caso Mi mamá me dijo Que yo estaba guapo Entonces Yo le creo a mi mamá Es el mono Que según Iban a revelar hoy ¿Eh? Se parecía El guante sí Pero no Estaba uno encima de otro Y se mamaron ¿Y la capa, güey? 50.000 antiaire Buena rodada Buena rodada ¡Oh! Mercer, que berrash ¡Uuuu! ¡Crimaxámonos! ¿Cruce? ¡Qué raro está ese mono! Nunca lo había visto Se fue ¡Sigue vivo! Nah, lo mató la caída Y así es como se acaba 10 A 2 Creo Ey, pero no fue asteriscos No fue asteriscos Pero Hay que Hay que tomar las pequeñas victorias Ahorita Todavía faltó el ching El ching está encurrado en ese juego Ah, no Era en la 13 ¡Uuuu! Que se le apela el Jerry Digo que no Que es Malapaga Malapaga El Jerry Malapaga, let's 1, 2, 3 1, 2, 3 Pues ni pedo Uno de Street, ¿no? Dejándole Uno de los U.M. Otejiñes U.M. Otejiñes Ya traigan los cuates, pues Para que lloren También Están en la bóveda Ah, sí, sí, sí El Ed es el El Ed es el gemelo número uno 1, 2, 3 ¿Simón? ¿Quieren que sea después de esta? ¿O la planeamos para Para la próxima semana? La siguiente revelación Sí, aquí andan Aquí andan los dos también Si aquí andan Hazlo ya Si, aquí andan todos Que sea de nada Cáncer, 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 cáncer Cáncer, cáncer, cáncer A ver, déjalos A ver ¡Cuate! ¡Cuate 1 y cuate 2! ¿Están aquí? ¿O qué? Osejiñen Osejiñen Ni están los pinches cuates Ni saben escribir Los perros Podemos 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 Este Convertirlo en una noche De KOF 14 Podemos dejar el lobby abierto Para que entren Los que quieran jugar Abierta Y le seguimos dando Ahí con las anacondas ¡Uuuuh! Anaconda Dice Dice el cuate De Random Super Que no se piña Oh, Command Grab And Wake Up Algo que siempre Tienes que esperar Hasta su casa ¿Simón? ¿Y esa cosa es frame 0 o wey? Es como el de la Yuri Ah, ese Maxima Se ve bien futurístico Y lo puede cancelar a Super Entonces Yo no sé Yo repartí una nalgada ahí Pero se verá Quien le cayó Nalgada Random Y el Misa Creo que es mujer O quien sabe Nivel 2, Karchu No wey Las barras están bien caras Udefo Lo practicé con un mono Y siempre me salía Aventé los audífonos Wey Por favor Banealo ya Una disculpa Por las fallas De audio De mi amigo Y Udefo Creo que alcancé Alcancé a ver Alcancé a ver el futuro Con ese sonido Udefo, eres moderador Y tienes que banearte Tú solo Voy a banear pues Tú ya sabes por qué Uy, el Larcer Uy, wey Qué buen combo Rayo Larcer Y qué tal Si mejor La baneo Ella Y se acabó El problema Oh, super hype Get hype Yo game Los viewers Se multiplicaron Wey Sí Por el sonido Alguien Chifla cuando habla Es que es de Yucatán No, es que Mi amigo No tiene nada que ver Nuestro amigo Karchip Tiene problemas Con su micrófono Pero ya el VR Se soluciona eso ¿Qué combo tan Cerdo La vez? Oh, por ese daño Daimon Que todavía no aparece Para la KOF 15 A nadie Nadie va a venir A nadie Se juega Se murió Bueno, chicos Ya saben Me muteo Y No, ahora Me sigue No hables Ay, wey Mis oídos Es que ya ni Con el push Es que ya ni Con el push Déjale bajo ¿Qué pedo Restinei? ¿Qué onda? Hola, saludos Bien jugado, perro Andas con todo, wey No, pues Se hace lo que se puede Tranquilo, wey Tranquilo Con ese Kenzo Oh, el Kenzo No, pues este Karchip, quítate Ha probado la experiencia De ese Kenzo Ey Les falta, Barry, pues Puro Flawless ¿Sigo? No, sigo yo Pero el Karchip no se quita Un asterisquillo Sí, nosotros Somos malitos Para la cop Pero nos gusta Que salga Daimon ¿Y con quién? ¿Cool a Daimon? Oh, que va a salir No, pues Cool a Daimon Hay referencia Con Con el Ed Y con el Jerry Esos, wey Son de más bajo nivel Simón, para la siguiente Sí, pues nada Nos mandaron a mí Al Solidus Yo y él Somos los mejores Del team Oh Qué culero Tu papá dijo Allá Que no sé qué Tu papá es Jerry Mira, yo le dije Yo le dije Yo le dije al Dash Le dije Guacha, mándame A unos que no sean Tan buenos Y me dijo Te mando al Solidus Él es bueno Le dije Bueno, mándame Mándame a uno Que sea bueno Y a dos que no sean Tan buenos Y lo entendió Al revés Entendió Mándame a dos Muy buenos El Solidus Es de los mejores De México De México A la vez Está bien Estamos aprendiendo Ya no me siento Tan mal Pero, wey Hay que hablar La cupa, wey A ver qué trae Oh Es más Si yo le gano A Dash Oh Saludos 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 Ja, ja, ja Ay, wey Nunca he visto un raid Tremenda anaconda El Jerry Dos centímetros Yo nomás digo Y el cruce Está difícil Ora, ora ¿Qué dice más ora? Que se rifa No, pues es que ahí Nosotros también Tenemos unos gemelos Son de ahí De Chilangolandia Oh Estos güeyes Están repartidos Por todos lados Sí, yo soy de Eso no fue como Soy de Guanajuato De Guanajuato Y ahorita Estás en Guanajuato En Yuta Ah Que huevos Ah Me puse nervioso Y la cagué En Yuta De Chimut Creo que también es de Ciudad de México Pero está en Chicago, ¿no? Humor Estío Güey, espera ¿Yuta es donde están las piedras esas curadas? El Gran Cañón Sí 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 No, no, no Es que hay unas piedras así como Curadas Montero Ahí me escucho mejor O todavía ha sido igual el plan No, unas piedras anaranjadas Peor Peor No, el Karchu ya le bajé todo No, si hay más buenos Está la Está la Gilles Sí, güey, también es bueno Nomás que está bien lagoso Sí Está bien, güey Qué bueno, güey Me da gusto que ya por fin nos animamos a jugar Creo que Nos metimos un poco más de lo que De lo que bebimos Pero está bien, güey Así se aprende No, sí, pero Yo no aprendí nada, güey, no mames Sin Yolanda, Karchu Es tu primera lección sin Yolanda Primera lección No aprender para aprender No aprender para comenzar a aprender No, sí, sí juegan bien Nomás que se traban mucho cuando Cuando El Rosinei es el mejor del Team NES Ah, ok Ahí está bien Ahora Ahora los engañados somos nosotros, Dash Se traban cuando les hacen algo nuevo Esto estaba arreglado, güey Como a brincar Es que hijo que me vuelve mi dinero Pero si no puede hacer nada Sí, las entradas Ah, Overhead, ¿por qué? Se quedaron comodos con esos dos centímetros ¿Qué? ¿Dos centímetros, güey? No, cualquiera El no, güey, también es bueno El que anda ahí Güey, ¿qué pedo? Ah, ya lo vi ¿Quién es el más lagosa del Team, güey? ¿Quién es el más lagosa del Team? Uy, el más lagosa del Team, güey No, pues Enrique Ya, güey, ya me voy, güey Gracias Gracias por jugar No, pinche Cris, güey Vi cómo te regalabas como cuatro veces Pues que, no sé Me las leyó todas, güey, ¿qué hago? Chorio, ¿quién hay, Randy? ¿Cuánto vamos? 12 a 2 Entonces, sí Tempura, después voy yo, ¿verdad? Sí Eh, güey Pues metan a un cholo ahí Métan al cuate Nada, ahorita ya Ahorita ya es muy tarde para Desformalizar el asunto Está bien, güey Pues, ¿cómo se dice? ¿Desformalizar? Sí, o sea Son buenos Ah, eran sólidos No cambiar las reglas Creí que era alguien más Creí que era alguien más ¿A los cuántos es? A los 15 Ah, ok Recresor Recresor ¿Qué está haciendo aquí Recresor? Saludos, recreo ¿Y los de esos gemelos que dicen Son buenos? Pues, son más mañosos que nosotros Pero Tienen más experiencia Es que esos güeyes La palabra clave es eso Mañosos Ah, esos güeyes tienen como 40 años Jugando KOF Así que son bien mañosos Pero nunca le agarran Nunca le agarran la onda A la KOF No digas más, no digas más No digas más felilidades Aguanta, aguanta ¿Con quién vas? Luego, luego A decir todo ¿Preguntaron? Nunca se cubre la patada por abajo Esa háganla Ándale No saben No saben lo que es un overhead Backdash Frame 2 No, pues entonces Está ya bien que se jueguen Contra Saga y Canon del NES Ándale ¿Pero están lagosos o qué? Saga y Canon Te digo porque los de nosotros Sí están lagosos No, pues entonces Que vayan a tu casa a jugar Vamos al Jerry y al Angín Esos güeyes también lagosos Simón Los invito aquí al cantón Para que jueguen aquí Que no haya pedos de lag Porque por lo menos Ahorita van a Ahorita van a jugar Jerry Ahorita juegan Lag super sad Cuate Cuate 661 Ey Cuate 661 Ey A ver si contestan No te vayas No te vayas ¿Ahorita vas a jugar o qué? Rodrik van a dar como Como Palomo Es el único que ha ganado Ey No, ahorita se la vamos a chupar Chupapi Chupapi No, ya va Listo Chupapi Rífate Sandy Moñaño Acepten la solicitud Para poder jugar con ustedes Ahorita que se acabe ¿No? ¿Es a los 15? Sí, ahorita que se acabe Acepto Y los invito a todos A lo Party ¿Oíste, cuate? ¿Oíste? Cuate De 1 y 2 Ahí me salió Lejuay Se ha suscrito a YouTube Las copias Lejuay Hablando Hablando de suscripciones A YouTube, chicos Si no se han suscrito al canal Estamos reaccionando A los trailers Ahí les dejo el link En el chat Para que vayan Se suscriban Miren la reacción ¡Uh! ¡Qué buen counter! ¿No hacen Multistream? Ah, no Ahorita Yo no Nomás se meten A puro Twitch Se dedican A puro Twitch Y en YouTube Subimos las reacciones Estoy pensando Si conviene Transicionarse A puro YouTube De hecho Ah, cuate Ya lloraste Porque como no tenemos Tantos suscriptores De ninguno De los dos lados En lugar de estar Separando Si es Twitch o YouTube Prefiero que Todo se quede En un lugar Y en YouTube Está mejor Para subir videos Que Twitch Si, eso si Entonces igual YouTube ya tiene Buena plataforma Para streamer Los dos ya lloraron En el chat Lo que no nos invitan De me invitaren Al CAF Aquí se borran Las transmisiones ¿Verdad? En Twitch Si, después de 15 Pero por ejemplo Esta transmisión La voy a La voy a cortar Y la voy a subir Al YouTube Para que quede grabada La exhibición No quiero evidencia De que tan malo soy Pero Pues también Para que haya evidencia De que tan buenos Son ustedes No, mucho Lo bueno es el coto Sí, el coto Lo bueno se pone En el Discord El cotorreo Siempre se llama bien curada Le ha caído el dog En el chat El Discord Cuando hacemos Lobbies de Street Le cae el dog A veces Las navegadas Las anacondas Bayonetas Conecta El vato que no juega Nomás está aquí El chisme Confirmo Confirmo Pero pues para Para no dedicarse al cop Y si juegan bien No seas mentiroso Uh, Karchu Cállate Mira, yo lo tomé Como un cumplido Si a ti no te gusta Karchu Pues sí Tú tómalo Como un consulto No, no, en verdad Gracias Dicen que no le dan mucho A todos juegan bien Este, el último El último que juega bien Es el Tú ¿Algo así, no? El Iso Tú, tú Eres tú ¿Verdad? Sí, soy yo Sí 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 juegas muy bien Güey Todos juegan bien Pero sí traes tú Más de nivel Eh, gracias Yo soy el que les he estado Enseñando a estos dos Güey Este Él me promesa El Karchu Él también Se le mira Ese morro es bien bueno Para todos los juegos De pelea Tiene potencial Pero no cree En sí mismo Ese es el El personaje De los animes Esos que es El más fuerte Pero siempre pierde Por su propia culpa Güey Por eso le decimos El villano Bueno No es cierto Me dice un villano Porque uso Abigail Villano Bueno, por roba launches También Uh Se regaló Y Cheap damage Y se va Roba combis Felicidades al Al jefe Del proyecto Rodrik Que es el único Que puso puntos Para nosotros De Random Super Es un honor Yeah Tres puntos Ahora sigue Rosinei Aquí viene el comeback Güey Sigue Rosinei El mejor Viene el comeback El mejor de TeamNest Mira No No sé más No te caes Esos güey Están de cura Yo no soy el mejor Si me la creo Güey El mejor es Dechimo Dechimo Bueno, bueno Es que estás tirando Nombres grandes Ahí ya Si, no Pues Esos sí Ya son Esos sí Están bien locos La rodada La rodada Nalgona Oye Entonces Mi South Fighter Es Tempura O Tempura Tiene su nombre Tempura En Twitch Sí En Tempura Sí, ya vi Ya vi Este N Tempura Mi South Fighter Es una amiga Que también hace Streams Oh, súper En su Creo que hace poco Hice un torneo Yo quedé en segundo lugar ¿De que de Koff? Sí, de Koff 14 ¿De Tetris? Ay, que el cuate Lo está descargando Para jugar ahorita Al Koff Pac-Man 14 Es que creo que se quedaron Con la idea De que el duelo De cuates Va a ser hoy Pero creo que va a ser Próximamente ¿No? Típicos cuates El duelo de gemelos ¿Quién nació primero? Por el amor de mamá Vemos a la antena A Samilla Lumar y Kim ¿También un fuerte Ese equipo? Está roño No, pues yo A esta ni la sé mover No sé por qué La escogí Oh, sé, wey Hablando y Hablando y jugando No la sé mover Mi combo De Max Buenísima, eh No, en realidad No la sé mover Los garfiazos Los garfiazos Algo viene Fíjate que Que el Jerry Fue mi maestro Cuando empecé a jugar Entonces Entonces Si es tu papá No Pero pues ya Soy más bueno Que él Oh El papá Se convirtió En el hijo Andale Fuertes declaraciones Ay, wey Me confirmó bien El secreto Es que siempre lo hace Alguien tiene pensado Hacer spam Es hora de banear Gente Ay, wey Ya la caí La neta Si quieres poner Tu link Lo permito Solo porque Lo dejo Se pasó de lanza Y con sus indiscreciones Yo no me pasé Nada Los garfiazos Los garfiazos Uy Los teaser No se escucha Ni un botonazo De más Todo bien Qué cochino Wey Qué puerto Ese agarre Es un No va a decir nada Pero ese agarre Perfect game Chato puerco Qué bueno que le cayera Un team De ese Siempre me da gusto Narrar los torneos Donde están ustedes Y se siente chido Que anden acá En el stream Con nosotros Ay, wey Todo divertido Volví a caer A ver si me puedo Aventar una de lujo Uy Me mola el payaso Ay, wey No le pongo No le pongo Esas enseñanzas Jerry Le echaré la culpa Al Jerry No te enseñó bien No, es que ahí Tienes que medir bien El tiempo Sí, no Y con el Garfio No se puede Ay, no mames Te avisé Pinche Edwin, wey Cualquier nombre Que se diga Me la pela el Jerry Me la pela el no sé quién Me la pela el Misa No sé quién Y eso que no estamos comentando No quiero Imagina Ok, entonces Ese día El stream va a ser Los cuates de Rosarito Contra los cuates de Team NES Y los cuatro Tienen que estar En el stream Sea como sea Que tengan el audio De jodido Que lo tengan prendido Y se fue Como llegó Se fue El Dash Es mi chavo El Dash El Dash Es el chavo De todo De ese dato Se la rica De hecho Dash fue el que hizo Este match posible Así que Un agradecimiento especial Al líder de De Team NES ¿Quién es el líder Del Team NES? Es el Dash, wey El Dash Es el El mandamás ¿Dónde vive ese wey? Ese wey Creo que vive en Chihuahua Para irle a tirar huevos A su casa Te acompaño, wey Yo te hago Segunda Segunda No, para nada Siempre es un gusto Yo Este, conocí al Conocí al Al Dash En un torneo En el que quedó Creo que Segundo o tercer lugar La primera vez En un Bodega Classic Y luego el siguiente Bodega Classic Que narré Lo ganó Sábado Torneo de KOF 14 A las 8 Inscripciones en No sé qué La transmisión Es en mi canal de Twitch Misalfighter El sábado A las 8 A las 8 De qué horario A las 8 PM Supongo No, no, no Pero o sea Del centro De qué zona Zona este Zona del Pacífico Porque a las 8 De allá Son las 6 De acá A las 8 De la mañana Para que se levanten temprano Los huevones No entendió nada Sí, sí entendí Rosileo De Ciudad de México O sea A las 10 Acá en Tijuana Andas al revés A las 6 A las 6 A esa hora Va a estar el puro Pojeo del torneo Del Romance ¿No? Maldita dislexia El Romance Los inicia a las 5 Nosotros somos De Tijuana Rosarito Baja California Son dos horas menos Señor Somos Somos De Rosarito O sea Somos la playa De Tijuana Pero no somos Playas De Tijuana Sí Somos la playa De San Diego También ¿Se escuchan ¿Se escuchan Los perros? No Sí Ahora sí En cuanto dijiste Malditos chihuahuas Sí Pues ya saben Rodri Carchup Cuates Si este sábado Tienen tiempo libre En la tardecilla Entran al torneo De Misau Para que No te ignoré Güey Tú dijiste Que no podías Ni Jaura Ni Jaiva Playas de Rosarito Mexicanos A morir Ándale Y nada Que todo Nada Que todo este tiempo Fuimos panameños Y todo fue una trampa Vamos Río Ahí va Un río Un río Como el de mi hijo Yerro Su hijo Güey Porque su hijo Le dice Papá Y su papá Le dice hijo Ya no sé Quién es quién Vamos Carchup Uno Pégale Por favor ¿Cuál mensaje? Mira Lo voy a buscar Lo voy a buscar Un super Nivel 2 Si se va a armar Que se haga La siguiente semana Porque me ha tocado Trabajar Muy cerca Muy cerca Pero bueno Hay que farmear Hay que farmear Hay que farmear Cris Mande Dijo el cuate Que la siguiente semana Al millón Porque ya va a entrar De tarde Ah perfecto Ahí está Así que Siguiente semana Tiene una cita Chicos Que no sea el día De los más Me sigue dando logros Aunque perdí También güey Significa que algo Estás haciendo bien Siguiente semana Chicos Los cuates Quieren jugar Para que Te enseñen Cómo se juega Ahí está Mira Karchup Dice el Jerry Que si quieres Ser su nuevo hijo Ándale Que si quieres Con el río No O sea Te va a enseñar A usar al río Mamo No Ese güey Ni lo sabe usar Bueno No le crean Lo mueves mejor tú No Es que si uno Más de dos palabras Escucha bien culero Eso sí es cierto Esperemos que Esperemos que ya Para el Viernes Sábado Ya tengas el headset Y ya todo tranquilo Este sería Matchpoint ¿Verdad? Sí Matchpoint Sí es cierto Matchpoint Para Team NES 14 a 3 Gracias a todos Los que estuvieron En el stream Va a continuar Después de esto Vamos a dejar El lobby ahí Para que Jueguen Si quieren que Narremos sus peleas Pues se ponen En el lugar especial Y ya Pues yo Me voy a poner A jugar Street Fighter Ándale El UEFO Va a hacer lobby De Street Fighter Por si quieren Ahí caerle Al Street 5 Escuchaste Lion Escuchaste Lion Tengo que seguir Criando a mi hijo En Street Fighter Tengo que seguir Criando a mi hijo Mande Mande No perro No me alcancé a parar ¿Qué creo que Me vas a jugar O ya te vas a dormir? ¿Cómo se llama esa? Julio Carcasilla ¿Ya te vas a dormir? Julio Carcasilla Sí güey Tengo que levantar A las 4 y media Está bien güey Te voy a perdonar ¿Suegos Julio Carcasilla? Mañana dame una tarde Es algo temprano El vato sí puede entrar Al Street Pero no quiere jugar De los de los de 4 En la próxima semana Le entro el Street No, no Yo no juego con monos aburridos Ya Ya lo voy a abrir Ya abrí el Street Me dijiste que habías desinstalado Güey Lo volví a instalar Solo para ti Tardé Como un día entero Pero es que no estabas Ese día que lo instalé De hecho no jugué ¿Tienes esa defensa de Chris? ¿Aprovechando el rango? Uff Pero ya se inició el combo y No, bueno No lo va a matar No tiene barras Tengo que aprovechar Esas barras Lo acabo de instalar ayer Cuate Mucha presión en la orilla Güey Gracias Guipa es la mona Que odio usar Pero no suelto Está muy curada Está chido Sí Vamos a ver Quien trae la mejor pijama Güey Ahí fue pegada en el bolsillo Sí Me caguí ya Se acabó Cáile Cáile al pinche Street Cáile Ya no sé jugar esa onda Ya te invité Ya voy ahorita Me agarró No Ya hice lobby Bien jugado Rosinei Bien jugado Team Nest Todos Y para que se grave el marcador Tempura de camarón Algo bien A favor Team Nest Trabajo Trabajo